Muy buenos días, familia querida. Pásenle, pásenle. Ya sé que ustedes se levantaron desde temprano. ¡Claro! Vamos a consentir. Tómense un cafecito con nosotros, un juguito, lo que ustedes más quieran. Y acá, ¿qué estamos preparando, muchachos? Aquí tenemos, acérquense con su platito, porque ya está listo este delicioso omelette con champiñones y quesito. ¡Oh, qué rico! Oigan, fórmense para felicitarme porque es el día del artista intérprete y ejecutante. ¡Artista, felicidades! ¡Felicidades! Entonces, muchas felicidades a mí y a todos los artistas que nos ven en este momento. ¡Felicidades, de verdad! Y también vamos a mandar un abrazo muy fuerte a Alfonso Cuarón, porque justamente es su cumpleaños. Un cineasta que ha puesto un hombre de México muy en alto. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades que nos está viendo! ¡Felicidades! Oigan, tomen precauciones, porque el día de hoy van a practicar la paciencia, ya que hay al menos 21 bloqueos en la ciudad. Esto debido a la huelga de maestros y trabajadores del colegio de bachilleros. Así que, Dalai, mejor quédese aquí con nosotros porque esto ya comenzó. Nos vamos a ir a la zona de los espectáculos y se llama... ¡Venga la alegría! ¡Vamos, muchachos! Muy buenos días. Es la zona de los espectáculos. Los recibimos con todo amor. ¡Y con mucho ánimo! ¿Estás listo, Ricardo? Estoy muy contento con nuestra decoración. Navidad, Navidad. Ya tomaron el oso. ¡Véanlo! Es inflable, pero de peluche a su vez. No, no, no. Una cosa hermosa. Está muy hermoso, muy hermoso. Si quieres, desde aquí mandamos nuestra primera nota, porque se trata de Yuri, que ya se está preparando en unos días, se presenta en el Auditorio Nacional, y ya sabes que ella es una eterna inconforme. Es una artista de primerísimo nivel. Es más que más dinero le mete a sus conciertos. Le invierte, pero le invierte en videos, en vestuarios. Estuvimos con ella y así comenzamos. Venga la alegría acompañó a Yuri en la grabación de Los Visuales, que presentará en su próximo concierto el 8 de diciembre, en el Coloso de Reforma, como parte de su gira Euphoria. No me conformo con tener una linda voz y cantar bonito, sino al contrario, darle a la gente ese extra, a través de visuales, a través de un espectáculo, a través de bailar, a través de mis vestuarios. A sus casi 60 años, la veracruzana luce un físico de mucha disciplina, mismo que para mantenerlo, ha hecho cambios en su estilo de vida. Soy una mujer que voy a cumplir 60 años, entonces se dice muy fácil, pero luchas un poco contra eso. Últimamente he dejado el azúcar, como muy poca azúcar, casi nada, y noté que mi cuerpo se me secó, porque obviamente ya no lo hago tanto para tener bonito cuerpo, sino también para tener más salud y para durarle más a mi hija. Yo una vez al año como tacos. Una vez al año. Ya dice el año, Yuri. Sí, como tacos, y no porque odio los tacos, me encantan, pero no soy una mujer glotona. Una hamburguesa me la como una vez al año también. Y ya entrados en estos temas, nos compartió el secreto de la alimentación que le permite verse radiante en sus espectáculos. Te desayuno, papaya, nada de lácteos. El lácteo te engorda. Como mi pura proteína, un batido de proteína, con leche de coco, leche de almendra, a veces unas claras a la mexicana, con poquito frijolito. Cuando yo subo dos kilos, con eso tuve. Ya no me cierran los trajes. Su rostro es una de las cosas que más cuidan. Por ello, asegura que no piensa seguir los pasos de algunas de sus colegas que son adictas al bisturí. No, les prometo que no me he jaloneado. Y yo le tengo pánico a las cirugías porque tengo miedo de quedarme de achiboreca. La gente que maquilla se dan cuenta cuando las artistas están cirugiadas porque la patilla te la jalan hacia arriba, se desaparece. Y yo lo que quiero es verme lo más natural. Hace dos años que no me pongo botox y mucha gente dice, ¿cómo? Se los prometo. ¿Y saben por qué? Porque tengo una disciplina con cremas especiales, tengo aparatología en mi casa. Con imágenes de Joaquín Bravo, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Pues se te nota, güera querida, se te nota el esfuerzo, se te nota la disciplina y por eso eres de las mejores voces que tenemos en este país. Yo la admiro profundamente, la conozco desde que lanzó el tema Esperanzas, cuando venía llegando de Veracruz y que fue un éxito inusitado también. ¿Vino en 1952? No, 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 debe ser por ahí del... ¿Ochenta y tantos? Setenta y algo, sí, setenta o tal vez principios de los ochenta y se le nota, es una carrera sólida debido a la disciplina y al talento que tiene, ¿no? Yo te recuerdo y las comparaciones son chocantes, dicen, pero me parece que es válida. A mediados, finales de los ochenta, le decían que era la Yuri latinoamericana, la Madonna latinoamericana. Bueno, hoy físicamente está mucho mejor y también está mucho mejor, sí, sí, impresionante. Y esta es una nota que tenemos recurrentemente. Cada que va a hacer un concierto, vamos a los videos, vamos al tema del vestuario, ¿por qué? Porque invierte más que nadie y eso es para el público. Ese es dinero que deja de ganar el artista. Claro, y se le agradece además, ¿no? Porque podría no hacerlo con la voz que tiene. Yuri se pone un bonito vestido, se para en el escenario, se pone a cantar y párenle de contar. Y el espectáculo, yo lo acabo de ver hace unos meses en la arena CDMX y es una locura. La cantidad de bailarines, los luces, los props, todo. No, no, lo hace muy bien. Se le quiere a la jarocha mucho. Tenemos una nota un tanto turbia y truculenta. Así es, porque otra vez hubo por ahí algunos trascendidos de que Ana Claudia llegó así como japizona. ¿Te acuerdas aquella vez que llegó japizona? Sí, no, a la premier de la película Soy tu fan. Exactamente. Pues bueno, hay trascendidos de que ha estado, pues, consentida últimamente. ¿Qué nos dice Ana Claudia? Échenlo. Te sale bien, ¿eh? Ya vi. Ana Claudia Talancón reacciona a la información de que nuevamente llegó Pasadita de Copas a un evento de conocida plataforma digital. Ay, es una historia vieja, mi amor. Hay que, hay que, hay que, hay que tener este, material, material nuevo. Oye, pero lo tomamos con gracia, Ana Claudia. Claro. Gracias. La actriz se cuida de no ventilar absolutamente nada de su vida privada. Ni siquiera respondió a la pregunta de si está de acuerdo o no con las relaciones abiertas. La verdad, tú sabes que nunca me ha, nunca me ha gustado hablar de mi vida privada. Han sido pocas las veces que lo he hecho. Pero vienen muchos estrenos, eso sí les puedo decir. Ya vieron Soy tu fan. La tercera temporada. Esta es lo que sigue de bonita. Ana Claudia encarna a la esposa de Pedro Infante, María Luisa León, para un proyecto sobre la vida del actor. ¿Compartiría a un hombre como lo hizo su personaje? Pues, depende del hombre, ¿no? No sé, no sé. Nunca me lo he topado. No puedes decir, no puedo pensar qué haría en una situación en la cual nunca me he visto. Sí, tuvo que compartirlo, definitivamente. Y todo lo hizo, obviamente, por amor. Es una mujer, fue una mujer con un corazón enorme. En la Cámara de Israel Vázquez, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Me parece que no quiso darle peso y está bien. Si no hay imágenes y todos son trascendidos, de pronto, pues, un chisme se lo inventan a cualquiera. Aquella vez, en aquel estreno, ella dijo que se le había cruzado, que se le había mezclado, etc. Después, no lo hemos vuelto a ver, tampoco le va a dar peso a cualquier chisme. Sí, seamos justos. Nosotros estamos todo el tiempo con Lupa, viviendo todos los eventos de todos los días que les presentamos. No hemos visto una escena similar a la que están narrando algunos medios de comunicación. Y ella, evidentemente, le molesta que le pregunten, porque no es cómodo lo que ella sí vivió, porque sí lo vivió en una alfombra. Tan no es verdad esto que cuando le preguntan, dice, entonces, es viejísimo. Si supiera que lo hubiera hecho reciente, pues, pondría cara así como de, no. Está Guadalajara, un hombre sumamente polémico que está, pues, lanzando un libro. Un libro contando muchas experiencias, cosas que él dice nunca había hablado. Vamos a ver de qué se trata. Entre el infierno y el éxito es el primer libro de Sergio Mayer, una autobiografía donde abre su corazón por primera vez y relata episodios de su vida que nadie conocía, mismo que fue presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Hablo de cosas que nunca había hablado, aclaro cosas que se habían quedado ahí en el tintero, expongo mi verdad, mi punto de vista, mi realidad, cuento mi historia desde mi versión, porque se han dicho muchas cosas, muchas cosas sobre mí y creo que es el momento correcto y justo de poner las cartas sobre la mesa. No tengo duda que Anabel lo va a leer. Anabel va a leer este libro porque aquí yo toco el tema que ella lleva 18 años investigándome, según ella. Yo digo, ojalá y me la topara aquí en la Feria Internacional del Libro, seguramente ella va a venir y me encantaría poder tener una confrontación, un debate con ella al respecto y platicar con ella. Y te quiero aclarar, porque lo digo en mi libro, ella nunca, en esos 18 años, jamás me ha mandado un mensaje, un correo, una llamada telefónica para entrevistarme y escuchar de voz propia mi historia. Nunca lo ha hecho. Hablo de ella en este libro y hablo de mi acercamiento con un narcotraficante, sí, bajo qué circunstancias y esa es mi verdad, esa es mi realidad y eso es lo que confronto justo a ella. Con imágenes de Miguel Falcón, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Bueno, en eso tiene toda la razón. Cuando ha sido tan rudo, tan incisivo con un tema, como periodista, tenemos que buscar a la fuente. Sí, pero luego cuando... En eso tiene toda la razón. Sí, 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 claro. Anabel tiene toda una investigación y la vierte en un libro, pero también hay que buscar a las fuentes de las que estás hablando, ¿no? Por lo menos un mensaje, porque la fuente podrá no contestarte, podrá no querer hablar contigo por la forma en cómo lo has tratado, pero sí hay que ir a la fuente primaria para tener la historia completa, ¿no? Mayer es un tipo polémico, como lo has dicho, pero siempre da la cara. Siempre le preguntas cualquier cosa, se puede enojar, puede apretar los dientes o contestar de muy buena manera, pero siempre da la cara. Sí son acusaciones muy graves, no nada más en contra de Sergio, en contra de muchos famosos y todos coinciden en que no son verdad. Bueno, pues entonces hay que levantar la mano e ir a la autoridad para que no se hable de ti de esa manera. Yo estoy de acuerdo y además te felicito porque tú lo hiciste, pero también como están las cosas, qué flojera. Pero hay que hacerlo, no, es que no es de flojera o no flojera. Sí, sí, es de mucha flojera. Te voy a decir, Ricardo, cuando tú siembras un rumor en la opinión pública, ese rumor se convierte en verdad. Todo lo que tú dices es cierto, Flor. Y entonces tienes la obligación de ir a la autoridad. Todo lo que tú dices es cierto, pero la justicia aquí cero expedita. Tarda mucho, a mí me tardó cinco años, pero llegó. Muy bien. Tenemos la alfombra roja de una película que reúne a un elenco maravilloso y mucha información, mire. Durante la alfombra roja de una película nos encontramos a Daniel Jiménez Cacho, quien nos habló de su reencuentro con Salma Hayek, a quien conoce desde antes que fuera una estrella hollywoodense. Hoy tengo recuerdos muy lindos. La volví a ver hace como un año y fue muy bonito reencuentro. Encontré que no había perdido su esencia, su autenticidad de Salma mexicana tremenda. Cassandra Shangherotti nos reveló cómo enfrentó el divorcio de su padre, el actor Fernando Luján, con su madre Adriana Parra. Sí, pues, creo que era una época en la que estaba todavía el divorcio más mal visto, entonces, esa era una parte como medio complicada, pero también me dio la posibilidad de ir con mi papá todos los fines de semana y de poder acercarme al teatro desde muy chica. Por algo suceden las cosas y yo creo que fue muy bueno para mi papá y para mi mamá haber tomado esos rumbos. Recordó cómo era su vida antes de que su padre muriera. Mi papá vivía, nos reuníamos por lo menos una vez al año y pues eran reuniones divertidas, creo que mi papá era como un sol que contenía como todos esos planetas y ahora que ya no está pues ha sido como toda una... Sí, se vuelve como una cosa más complicada. Por su lado, Ilse Salas nos confesó qué tan difícil ha sido ver a sus hijos crecer. Es difícil ver crecer a las personas que amamos y dejarlos ser quienes son y no protegerlos 24 horas 7. Lo estoy pagando con creces y eso que apenas se avecina la adolescencia del mayor. O sea, seguiré pagando. Y fui una adolescente desastrosa. Finalmente, la actriz española Maribel Verdú aprovechó el momento para exaltar el amor que tiene por México. Estoy muy contenta. Ya sabéis que es mutuo el amor. Claro que sí. Si soy ya vuestra. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Un famoso cantante terminó con su novia. ¿Quién? Estoy sufriendo por él, pero no se los voy a decir. Ahora se los vamos a decir más adelante aquí en la zona de espectáculo. Es momento de ir con el noveno lugar más hermoso en la historia de Miss Universo. Mi broselata, lucecita hermosa y comunicador de cepa, Sergio Sepúlveda. Vamos a la sala. Ya. Ya. Muchas gracias, Rich. Qué bonito nos presenta. Hoy sí desayunó, se siente bien, pero además, familia preciosa, únase a la conversación con nosotros y también le estamos comentando pues bueno, cómo celebramos a los artistas. por eso los invitamos a escribirnos con el hashtag mi talento es, por ejemplo, mi talento es soy comediante involuntaria. Ay, me la manito. Sí, me gustó. Sí, me gustó. Ustedes, chicos. Pues yo creo que mi talento es haber sido top 9. Ay, sí, como el otro el viento. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? Mi talento es ser muy paciente, compañeros. La paciencia, les juro que me representa. La verdad. A ver, háblale a Luis Ángel, por favor. No, te juro. Vamos a ver por ahí. Si necesitabas una segunda opinión, una segunda opinión no estaría nada mal. Me encanta que Diosito me dio ese talento. Eso. Mi talento es, y a lo mejor cuando alguien de ustedes vaya a mi casa, su casa, dirán, pues no es tanto talento. Pero sí creo que tengo un talento para la decoración de interiores. Si no me dedicara a esto, me gustaría trabajar en eso. Muy bien. Oye, qué bonito. Creo que tengo buen ojo. Va cercano al mí, a mí me gusta mucho la arquitectura. Mira. Muchísimo. Hay que poner un despacho, mamá. Hay que poner un... Vean que no estaría mal. A mí me gustan también los arquitectos. Ah, no. Si eres en casa, todas le decimos mi señora y yo, completa. Completita. Y también tengo uno, que no sé si es un talento o un superpoder. Ser humilde porque eres un buen. No, espérate, voy dentro del coche y descubro cada méndigo sonido que suelta el coche que tengo que descubrirlo. Pero no es que es muy malo, me desespero con los ruiditos del coche y los tengo que descubrir y hasta que no lo descubra, no sigo manejando. Ah, yo tengo el talento pero para meterme a los hoyos que hay en la ciudad. Un talento, patinarle a todos. Eso es que fácil aquí. Cuéntenos, por favor, absolutamente todo con el hashtag a través de las redes sociales. Mi talento, ese es el hashtag y el talento de Sergio Sepúlveda también es informarnos de manera correcta y precisa con información sumamente importante para todos nosotros. también tiene otro talento. ¡Se va! ¡Llegó rapidísimo! No, Michael Phelps se queda. ¿Pero por qué? ¿Michael Phelps es en serio Luz? Usain Bolt sería. Muy bien, buenos días de nuevo, 9 con 12. Miren, estamos a nada de que inician las vacaciones de diciembre de todos los chamacos que van a la escuela. Es por eso que la CEP anunció que ya están disponibles las calificaciones de los niños. Y ahora tranquilo, papá, Oscar, tranquilo, ¿no? Ya me la hicieron. ¿Ya te dieron las calificaciones y por eso esa cara? No, le dieron. Ah, muy bien, eso, muy bien. Bueno, las calificaciones podrán ser consultadas hasta el jueves 30 de noviembre, ya estos días. En preescolar, primaria y secundaria, los maestros se valorarán con participación, observación personalizada y contextualizada de cada alumno según los temas vistos en las clases. Para consultar los boletes de calificaciones, se debe entrar a la siguiente página, presten atención porque no está fácil, ahí está en pantalla si la podemos ver, siged.c.gov.mx diagonal, siged.alumnos. Ahora vamos a dejar un ratito para que usted la apunte muy bien. Dentro de esta plataforma debes introducir la CURP de tu hijo o hija o simplemente del alumno o alumna para poder tener acceso a sus boletas de calificaciones. En caso de tener alguna duda o necesitar una aclaración, deberás imprimir la boleta y entonces llevarla directamente a la escuela, a la institución escolar. Este es el primero de tres periodos de evaluación. Recuerden que antes en nuestros tiempos era mensual, luego pasó un tiempo a bimestral, actualmente estamos en trimestral. La siguiente entrega de calificaciones entonces será a finales de marzo del año 2024 y el último será a mediados de julio. Y por último, recuerden que el día viernes 15 de diciembre prácticamente arrancan las vacaciones de manera oficial y en teoría los estudiantes deberán regresar hasta el lunes 8 de enero del 2024. Creo que ahora sí están bastante largas las vacaciones de diciembre, por una parte que bueno, por el frío, ya nos iremos acomodando. Pero bueno, ahí les dije, ya están listas las vacaciones, lo que uno está pensando. Ya están listas la boleta de calificaciones y miren, les voy a dejar una apreciación personal. Yo la verdad soy exigente con mis hijos, pero tampoco lo soy como fueron conmigo. Y esto no quiere que sea permisivo, simplemente creo que la calificación es una situación integral y no solamente tiene que ver con calificar así a tu hijo. Alguien que le admiro y le respeto mucho me dijo, ¿sabes qué? Mi papá me dijo, ya no te voy a pedir tan buenas calificaciones siempre y cuando no repruebes en la vida. Entonces, creo que sí hay que exigir, pero también esta observación personalizada que ha puesto la SEP, también tenemos que verla nosotros como pares. La Sona de Espectáculos y vamos a hablar de desamor. Vamos a hablar de desamor, vamos a hablar de música, vamos a hablar de inquilinos peligrosos, ese podría ser un título para una película. Me gusta. Inquilinos peligrosos, no, está brava la situación, mi flagrante. ¿Quién terminó con quién? ¿Quién anda con quién? ¿Quién la diría? ¿Quién lo diría? Terminaron. Sin dar detalles, Sebastián Yatra confirmó que su relación con Aitana llegó a su fin. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año, dijo. Nueva novia. Emilio Osorio celebró su cumpleaños en una cena con su papá, Juan Osorio y sin pretenderlo confirmó que terminó su relación con Carol Sevilla y mostró por primera vez a su nueva pareja. Se trata de Leslie Gallardo, excontrovertida participante de un reality de amor y sexo. Ella compartió estas imágenes desde la playa. Ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. Lo golpean. Mientras cantaba en el escenario golpearon a Maluma en la cara con unos lentes pero el colombiano continuó sin darle importancia. ¡Listos! Heidi Mitchell y Rafa Márquez mostraron el montaje de su árbol de Navidad puesto en familia. ¡Noticias! Taylor Swift anunció que festejará su cumpleaños 34 con la buena nueva de que su película The Eras Tour estará disponible para verla desde casa en plataformas streaming justo en su día de cumple el 13 de diciembre. ¡Tierno! La hija de Bruce Willis Scott Larru Willis publicó un emotivo video donde se aprecia a su padre sosteniendo su mano. Me causó mucha ternura esta imagen que publica la hija de Bruce Willis donde él si bien se ve con la mirada un poco perdida se ve bien Es justo no se le ve mal las noticias han sido duras desalentadoras dicen que Bruce Willis ya no puede hablar que muchas veces ya no reconoce a las personas que están enfrente de él aquí por lo menos físicamente se le ve bien y a su hija se le ve contenta ¡Ay! Se nos olvida que somos muy frágiles mi Flower este hombre que durante años y años representó a uno de los grandes héroes de acción Pero nadie le quita lo que construyó Nadie le quita el lugar que va a ocupar en la historia del cine mundial Mundial por supuesto pero sabes además que construyó bien y te lo está demostrando una familia porque su familia se está encargando de él y el amor con amor se paga y eso creo que es el legado más grande que vamos a terminar viendo de Bruce Willis Y ahí está Demi Moore que es su ex mujer también apoyando a la mujer actual y a la familia actual ¿no? Por supuesto Construyó como tú dices y qué bueno ¿Hace cuánto cortó Sebastián Yatra? Es reciente ¿Te duele? Pues no sé qué tanto ¿Qué te va a doler? Entonces el hombre de los tacones rojos está soltero ¿Estás casada, Flor? Yo nada más dije Es tu perdición Señoras, señoritas está soltero el hombre de los tacones Es tu perdición de haber sabido ella Y Taylor Swift no sé la amo mal plan Es una Eres Swiftie Soy una Swiftie total y este fin de semana vi la película que narra un poco la historia de su vida y bueno la amo 100% Tienes complejo de Peter Pan entonces Eres Swiftie Estás enamorada de Sebastián Yatra Muy bien ¿Crees que tienes 16? ¿Me quieres o qué? Te amo Tengo un hijo de 12 y otra de 18 por esa razón Este fin de semana te quiero ver con tu corbata tu falda tu suéter porque son los conciertos de RBD y tenemos la nota de los mejores momentos del segundo concierto de RBD en Guadalajara Adelante RBD cerró con éxito su segunda presentación en Guadalajara, Jalisco celebrando el cumpleaños de la hija de Dulce María María Paula Ya nos va a liberar la luna está siempre el flor Este es el momento más hermoso que nos vamos a llevar para siempre nos damos mucho tiempo todos los asistentes cantaron al unísono cada una de las canciones Mi padre grita otra vez En algunos momentos el canto de los miles de fanáticos se escuchaba más que ni la de los propios integrantes del grupo Como en cada concierto han interactuado con su público y en esta ocasión fue Anaí quien intercambió su icónico sombrero con un fan Horas antes del show Anaí comentó en sus redes sociales que se encontraba enferma nuevamente Ahora amanecí ronca con tos de foca horrible me duele aquí no sé ya como que mi cuerpo está diciendo ya siéntese señora No sé qué pasa Dios mío ya una limpia por favor para mí Y dio sus razones por las cuales no dejará el escenario Vuela vuela el tiempo y se va a acabar pronto entonces ay vivamos disfrutemos gocemos no importa si algo no está tan bien si nos sentimos un poquito mal A pesar de todo salió triunfante en su estrella Aunque también fue captada titubeante al ir bajando de ella Y que venga la alegría Elizabeth Escobar Creo que si tuviéramos que contar la cantidad de videos que se han subido a redes de este momento de Anaí cantando Sálvame es el que gana de toda la gira de RBB es la canción ícono de la gira Sálvame ¿Ya tienes boletos? No ¿No tienes boletos? Vamos a conseguir yo tampoco tengo y tengo ganas de ir Oye tenemos una foto justamente de RBB no sé si la tengan cabina porque después del concierto estaba toda la familia tras bambalinas ahí están están los esposos que también han sido Este fue el concierto de Du Brasil ¿no? No Claramente Ah claro es el de Brasil Claramente es el concierto de Du Brasil pero la acaban de publicar en donde están los esposos que han sido parte fundamental también de la gira apoyándolas en todo momento para que ellas puedan seguir adelante los tres esposos Muy bien Que al final es importantísimo ¿no? Cuando tienes el apoyo de la familia puedes dar el 100 Porque además tienen hijos chiquitos ellas y Cántame Me debes una Me debes una hoy el público no lo sabe Cántame Debo decir una cosa público mientras yo controlo a mi flower Vamos a la sala con Pato y Lucecita Si yo digo R tú dices B B Gracias compañeros y en casa les pregunto ¿se imaginan cómo es el mundo sin poder escuchar? Este 28 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Sordo una fecha para crear conciencia al respecto Así es mi querido Pato y para ayudarnos a entender más sobre la condición con la que viven cerca de 300 mil personas en México nos acompaña la doctora Julieta Pérez Bienvenida doctora qué gusto tenerla por acá para platicar sobre pues esta discapacidad ¿no? Muchas gracias Luz muchas gracias Pato Bueno pues les quiero platicar que la sordera es una discapacidad o una condición en la cual hay una disminución o bien una pérdida total de la audición en el ser humano ¿Por qué puede ocurrir esto de la sordera? ¿Qué lo causa? La mayoría de las causas son genéticas el 50% es genético y después pueden ocurrir en la niñez o en la adultez por algunas causas como traumatismo cráneo encefálico algunas infecciones virales bacterianas o también metabólicas las cuales se deben detectar a tiempo para evitar estos problemas ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? Porque a veces digo igual decimos no me hace caso igual y anda uno muy distraído y no te das cuenta Claro Bueno esto comienza desde recién nacidos desde el día cero los bebés deben de tomarse un tamiz que se llama metabólico aquí podemos detectar algunas enfermedades por ejemplo de la tiroides o de la bilirrubina que pueden ser corregidas para que el bebé no quede sordo y de los cero a los tres meses los bebés también tienen derecho en México por parte de la Secretaría de Salud al tamiz auditivo les ponen un audifonito y ahí el bebé escucha algunos ruidos y detectamos si es sordo Justo cuando nacen ¿No? Justo cuando nacen desde ahí ¿Es lo mismo que una audiometría? ¿Esto o eso ya es de adultos? Eso ya es de adultos porque el bebé no podría picar botoncitos para hacernos una audiometría que está sucediendo ¿Y cómo se puede prevenir doctora? Porque también digo igual uno de repente es descuidador escuchas la televisión muy alto te pones mucho el tiempo audífonos hoy por hoy se usa muchísimo Nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra salud auditiva esta se cuida precisamente no rebasando los 60 decibeles que es escuchar la música o ruidos a una manera moderada el uso de los jóvenes de audífonos ahora constantemente nos está trayendo nuevas patologías más jóvenes degenerativas las patologías que se veían en el adulto mayor de sordos se está viendo ahora en los jóvenes de 30 años Ahora esto tiene que ver también con el volumen al que escuchen la música en sus audífonos o sea si los tuvieran pero escucharan a unos decibeles más bajos ¿sería mejor? Sería mejor pero no constantemente también el daño puede ser por una un uso frecuente frecuente de los audífonos de estar constantemente bajo el ruido ¿se puede curar la sordera doctora? dependiendo de cuál sea su causa como les comentaba en los bebés si se detecta que hay alguna patología metabólica se corrige y se puede hacer si no es corregible pueden ser candidatos a algunos otros aparatos como el implante coclear que va aquí atrás y va directo a las neuronas y el niño puede mejorar algunas cirugías en el adulto o en la infancia si son daños ya neurológicos desafortunadamente no pero mi esposo tiene ese problema doctora y a él le hicieron una cirugía le pusieron un implante porque este tema que él tiene es dicen que es degenerativo que de herencia no entiendo muy bien el chiste es de que estuvo a punto de perder el oído y solamente así pudieron salvarle la audición ni modo me tendrás que escuchar bebé pero también sigue el otro oído afortunado porque a tiempo yo me daba cuenta porque gritaba cuando hablaba por teléfono y yo decía ¿por qué gritas? existen muchas cirugías que pueden ayudarnos a corregir dependiendo de la patología que esté causando la sordera creo que en este día que se conmemora y es para tomar conciencia hay que ¿cómo podemos ayudar a la gente que tiene esta condición? bueno primero es difícil detectar a un adulto que es sordo y que no trae un aparato porque seamos honestos los adultos mayores a veces son renuentes a usar los aparatos auditivos y no los traen ellos toman a veces sus lugares de discapacitados pero como no es una discapacidad visible no somos empáticos con ellos y son pacientes que corren peligro pueden ser atropellados en la calle pueden tener un accidente pueden tener caídas porque no están expuestos a los ruidos entonces hay que ser empáticos con las personas no hay que juzgar sin antes enterarnos que es lo que les pasa que bien doctora muchísimas gracias gracias por esta información gracias lo más importante lo que acaba de decir la doctora hay que ser empáticos gracias por compartir con nosotros muchas gracias a ustedes gracias presentamos costillitas enmoladas con chilacayote que rico así es nada más esta locura super queridas por todos y además acompañados con una verdadera estrella de México Este bellezón del sabrosón es para usted y su familia y comienza... ¡Así! Eso, papi. De este lado, con una banda grupera, con excitazos, si se trata de las costillitas. Antes de que lleguen estos ídolos, vamos con su equipo de cocción. Se trata de cebolla y... ¡Ajo! Directamente al agua, rugiendo de caliente. ¿Cómo ruge, chavas? Eso. Ahora sal suficiente, mi Quique, por favor. Si quieres... Eso, papito. Está perfecto así. Y entonces, si llegan esos ídolos, los vamos a colocar con tu manita. Exactamente. Vienen directamente acá a las costillitas a dejarse cocer. Le damos una meneadita, por favor, mi Quique, y entonces sí vamos a cocinar. ¿Cuánto tiempo? ¡30 minutos! Por favor, doñita, ya sabe que si lo hace usted en Oye Express, se va a tardar la mitad de ese tiempo. ¿Quedó claro? Claro. Ahora, mientras tanto, es para mí un honor darle la bienvenida a una estrella de la cocina mexicana, que son los chilacayotes. Está por acá. Por favor, ve nada más. Vamos a colocar esta estrella directamente en el agua caliente junto con sal. Y mientras tanto, mi Quique, te dejé por acá, al otro lado, una muestra para que la puedas ahí mostrar a la cámara, por favor, papi. Eso. Venga, vengase para acá. Eso. Vengase para acá. Iba a hablar en ruso, pero decidí hablar solo en español. Porque también nos ven en Rusia. ¿Qué significa? Oigan, familia, por favor, están cortadas, ya lo vio, en estos cubos medianos, con todo y cáscara. Claro. Todo y cáscara. Chilacayote. Amamos. Repeat after me. Chilacayote. Su palabra en náhuatl refiere a qué? Refiere a una calabaza lisa. De hecho, mi Quique, antes de llegar, ¿con quién la confundiste, papi? Le dije calabacita, obvio. Exacto, pero ¿sabes qué? No te equivocabas porque son de la misma familia. Chisme confirmado. ¿Quedó claro? Clarísimo. Ahora el chilacayote, ¿cuánto se va a cocinar, familia? Diez minutos. Diez minutos, rapidísimo, porque si una calabaza es mucho más rápido. Buenazo. Mientras tanto, acá, momentazo, momentazo, ahora sí, la frase del día para guisar. ¡Con alegría! Vean nada más qué bonita frase les tenemos. ¿Quieres dejarla enamorada? Prepárale una costilla enmolada. ¡Ay! Usted, señora. Eso. ¿Quién está tan fuerte que rompió el mar con la mano? No me tenías que quemar, nadie se había dado cuenta, mendigo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, hijo! Ya van a llegar Kikín y Manuel. Entonces vamos a echarnos rapidísimo un Practi Mole. Así ya llegan los chamacos, entonces vamos a hacerlo rápido. ¿Qué vamos a hacer por acá, familia? Muy sencillito, colocamos directamente la pasta. La pasta de mole poblano y también ya siempre viene acompañado del almendrado. ¿Qué es esto que el otro? ¡Caldo de pollo! ¡No! ¡Caldo de quilo! Exactamente, ¿caldo de qué? Le voy a decir, de costillita de cerdo que se está cocinando y además también caldito de chilacayote. Imagínense, este molito va a tener toda la fuerza de quienes repetimos, tanto de las costillitas de cerdo, el caldo de la cocción, como del chilacayote. ¿Quedó claro, chavos? Clarísimo. Buenazo. Ahora, mientras tanto, ¿saben qué? Para que no digan que somos fodongos, le vamos a dar nuestra personalidad al molito. ¿Con qué? Agregándole nuestras especias que más nos gusta destacar en este molito. Se trata, por supuesto, de clavo y no solo eso, sino también de comino. Miquel, ¿qué me empiezas a ayudar a remover por acá la pastita para que se vaya fundiendo en ese caldito de fricción? No, por supuesto. Lo hacemos exactamente con eso, perfectamente. Agregue el toque de quién? Agregue el toque del clavo y del comino en polvo, porque esto ya no va a pasar por la licuadora, importante. Y no solo eso, sino también su chocolate de metate para lograr, ¿qué? Para lograr acentuar más el tono dulce de este mole. ¡Qué rico! ¡Qué rico, clarísimo! Ahora, vean nada más el resultado. Hacemos magia la de tres. Una, dos, tres. Acá está el resultado. Vea, por favor. Así es como nos gusta el molito en esta fondita. Vean nada más. Este es el resultado de nuestro Practi Mole. Pero aquí va a llegar esta estrella conocida como que sus costillitas. Bien cociditas. Ya veo esa presencia de qué. Esa presencia de huesito que le da enorme sabor. Además, la carne llena de grasita que también hace que seamos súper fans. Y por último, ¿quién no puede faltar, mi Quique? Hablamos de ella hace rato. ¡Ah, chilacayote! ¡Eso, papito! Viene por acá el chilacayote. Ya lo sabe, importantísimo decir. El chilacayote es una estrella en nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque forma parte de guisos, no solo de guisos, sino también de muchos caldos. Y la podemos encontrar incluso como dulce y como agua. Por eso en este país amamos al chilacayote. Y de esa manera, en el sazón de la alegría, presentamos, ¿qué? Unas costillitas enmoladas con chilacayote. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva familia! Y mientras tanto, ¿sabe qué me avisa producción? Y vamos, porque seguimos aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Eso, mi Quique! ¡Viva el chilacayote! ¡Qué rico! ¡Ay! Ya estamos de regreso en la zona de espectáculos. Y bueno, tú recordarás, Ricardo, que hace unos días... ¿Cómo olvidarlo? ...les presentamos estas imágenes de César Bono denunciando que tenía un año sin recibir el pago de su renta. De una persona que vive en su casa. Efectivamente. En su domicilio. El primer año se lo había pagado en efectivo, el segundo año... Por adelantado. ...nada, no le había pagado nada. Bueno, pues ahora parece que las cosas se han revertido. Hay una información de que esta mujer está denunciando a César Bono por amenazas y que presentó una denuncia ante la Fiscalía. Lo cual me parece... Obviamente, a él le deben la renta, él habla por teléfono a la persona para solicitarle su cantidad. No, o sea... Me parece increíble lo que está sucediendo, ¿no? O sea, le dices a la persona que te está robando hasta de lo que se va a morir, pues qué... Pero al final, al final esta denuncia va a ayudar, creo yo, a César Bono para visibilizar que esta persona tiene 12 meses sin pagar la renta. Si no has pagado la renta, salte. ¿Quiere creo que le haya dicho de todo? Simplemente le estaba solicitando... Que le hicieron amenazas. Pues, o sea, o me pagas, sí, claro. Vamos a darle seguimiento a este caso, por supuesto, les iremos contando. En otras noticias, Ana Paola tuvo concierto en Cuernavaca. ¿Qué pasó ahí? Hubo problemas de audio mucho. Sí, claro. Tras haber cancelado su presentación que se llevaría a cabo en Jardines de México, Morelos, Ana Paola cumplió su promesa y se presentó en un campo el cual lo habilitan para hacer conciertos. Y que al final estamos aquí reunidos después de tiempo y tenemos la oportunidad de compartir, de convivir y de pasar una noche loca. Claro que sí. La cantante salió a darlo todo hasta que le falló el audio y tuvo que seguir cantando a capela. Con la nueva dirección al espacio. Gracias, gracias Cuernavaca. ¿Qué pasó? Ok, ¿qué se nos fue? Sin alterarse, se puso a platicar con sus fans hasta que solucionó el problema técnico. Estamos organizando aquí la tecnología. Hola. Esto no está planeado, pero bueno, es parte de ella, nos pasó en el Auditorio Nacional. Diferentes coreografías, mucho baile y una entrega total hicieron que todos se olvidaran de lo sucedido. No se quedó callada después de que hace unos días se enfrentó en redes sociales con alguno de sus fans que criticaron su nueva canción. Acabo de sacar una nueva canción. Algunos de sus detractores la han criticado por usar muchas pistas de voz y cantar poco por estar bailando. Y con un brindis agradeció a quienes siempre la han apoyado. Por seguir estando conmigo todos estos años, todo este tiempo. Que los amo. Salud, salud, salud. A pesar del frío, todos irradiaron felicidad por ver a la mexicana. Mi prima se regresó de Italia para poder festejar que viene a Ana Paula aquí a Guernabacá. A que la amo mucho y que me encanta y que soy su fan. Además a ella la sigo porque es una inspiración para todos y por su energía que tiene. Con imágenes de Rodolfo Ortiz y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Tiene muchísimas tablas Ana Paula, lo mostró en el Auditorio, lo muestra ahora cuando tiene algún problema que evidentemente no es su culpa. Sabe sacarlo adelante. Y a la gente que se enoja, si es que pone algunas pistas, todas las cantantes del mundo que bailan como baila Ana Paula y que cantan al mismo tiempo, las utilizan porque físicamente es imposible respirar para poder bailar y cantar al mismo tiempo. Cuando eres una artista de verdad no importa que se vaya a la pista, no importa que no haya nada. Tiene todas las tablas del mundo. Porque además que voz tiene Ana Paula. No, lo hace muy bien. Ella puede cantar perfectamente. Arriba de un escenario es una pregonaza, sasa. Y además ya hizo callo con toda la gira en Estados Unidos para resolver este tipo de situaciones. Regresamos más adelante a la zona de espectáculos porque hay una amenaza en la familia de Jenny Rivera. ¿Qué está sucediendo? Siempre están peleados. Qué drama. Siempre están peleados, pero ahora hay una amenaza real en contra de su hija Chiquis. ¿Tú qué le dirías a alguien que no te pagó la renta? En fin. En un ratito. Vamos con mi querida Cristal Silva. Págame, págame lo que me debes. No, no, no tenemos nada. Págame lo que me debes. Pamela, ya está con nosotros nuestro coach de vida, Luis Álvarez. Bienvenido, nuestro querido Luis. Que como siempre, pues nos trae bonitas dinámicas, bonitos temas. En esta ocasión vamos a comentar cómo pasar una Navidad sin angustias, sin angustias, sin problemas. Platícanos, por favor. Así es. Hay una forma muy linda y muy armoniosa de pasarla. La Navidad es un tiempo de familia, de amor, de respeto, de congruencia, de sensibilidad. Sin embargo, muchas veces las cuestiones económicas nos ponen un poco nerviosos. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es invocar a un arcángel, que es el arcángel Chamuel. Un arcángel que nos da mucho la armonía, la familiaridad, el amor, encontrar cosas perdidas. En fin, este es un arcángel que nos va a ayudar a eso. Y para enfocarnos siempre en lo que sí tenemos. Olvidarnos de lo que no tenemos. Enfocarnos en lo bonito, en la convivencia familiar. No en las grandes cenas, ni en el árbol, ni todas esas cosas. En las cosas sencillas, en las cosas que nos da el corazón. Que si hay regalos, no hay regalos. Entonces, realmente eso no es lo importante. Entonces, durante este momento que nos estamos preparando para esta convivencia familiar, ¿qué les parece si hacemos una dinámica bien bonita? Me encanta. En donde durante 21 días vas a tú agradecer todo lo que tienes. Olvidarte de lo que dice el ego. La mente siempre nos va a decir todo lo que no tenemos, lo que algunas cosas nos faltan. Y entonces, básicamente, el ego nos sabotea nuestro agradecimiento. Y lo que vamos a hacer con esta dinámica es, durante 21 días, te vas a enfocar en lo que sí tienes. En agradecer lo que sí hay. Y delante de un espejo, nada más me pone la velita lejos del espejo, vas a decir todos los días, yo agradezco con mucha potencia, con mucha fuerza, delante de un espejo. ¿Qué agradecerías tú? Lo que nos nace. Yo agradecería tener salud, tener tiempo para pasar con mi familia estas fechas tan bonitas, tener la oportunidad de compartir con ellos una carnita asada, abrazarlos, decirles que puedo tal vez estar con ellos durante más tiempo, ahora que se dio la posibilidad. Agradezco que siempre me escuchen, que siempre estén conmigo. Agradezco también que mi marido tenga salud para que me pueda acompañar con los suyos. Agradezco tener trabajo y agradezco muchas cosas más. Pero lo más bonito de todo es que agradezco tener amor alrededor de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi pareja. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Agradecer lo que sí hay y enfocarme en lo que tengo. Porque cuando nosotros lo logramos hacer, logramos atraer muchísima abundancia y prosperidad, que nos va a traer a la vida lo que nosotros deseamos. Y que el próximo año también repitamos continuamente todo este ejercicio, porque nos ayuda muchísimo a poder realmente concretar abundancia y prosperidad. José Luis, ¿por qué la importancia de 21 días? 21 días es el número que crea un hábito. Y el hábito es lo que nos permite repetir con continuidad en la mente lo que nosotros queremos. Ahorita obviamente lo estamos enfocando a estas fechas en donde estamos acompañados de la familia, que es un momento bonito y mágico. Pero bien lo comentaste, puede ser durante todos los días para hacerlo realmente un hábito de vida. Correcto. José Luis, gracias como siempre. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Crisal. Y que compartas estas dinámicas tan bonitas. Continuamos con más familia aquí en Venga la Alegría. ¡Es que los amo! Te parece al festejo de... ¡Es que los amo! ¡Sin palabras! ¿No batallamos tanto con esa celebración? Todavía se me atraba a veces, ¿eh? Y te copias de mí. Te copias de mí. ¿Eso quiere decir que gano poco? ¿Que gano pocas veces? ¡No! ¿Cuál es su canción de ustedes a dónde me acuerdo? ¡Ah, no se crean, no se crean! Oigan, Peso Pluma y Nicki Nicole es lo mejor del 2023. Son mis parejas del momento. ¡Puro beso! ¡Ah, hombre! ¡Qué gano! Pecho, a Bracho y a Papacho. ¡Me encantan! Sí, me encanta. Los amo. Es de mis parejas favoritas del momento. Sí, la verdad. Que les dure, por favor. Por favor. No hay que hacerle ojos mejor. Duren, por favor. Yo le puse like a Chayanne, claro. Todo el año le he puesto like a Chayanne. ¿A Chayanne? ¡Ah! ¡Chayanne sí! ¡Míralo, míralo, míralo! Ese no es Chayanne, ese es Chayanne. ¡Ja, ja, ja, ja! Caballo Prieto Azache. ¡Oh! ¡Cómo olvidarte te de asume! ¡Hola, mía! ¡Qué bien, Chayanne! ¡Estás guapérrimo! ¡Bien de Chayanne! ¿Cuántas quisieran ser el caballo ese? ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, y también vamos a enamorarnos más de Livia Brito. Vean ustedes las fotografías de las cuales yo le di like. No, pues sí. Yo puse alberca porque andaba buscando el verano. Eso no debería... Y salió Livia Brito. ¡Qué raro! ¿Sí? Capi le puso toalla. Oye, yo espero que el que le está tomando ese video se haya portado bien. ¡Wow! Yo creo que ni siquiera... Ella lo puso nomás ahí y se grabó sombra. ¡Ay, eso espero! Porque ya ves que Livia no tiene broncas con los fotógrafos. No entiendes la textura de su piel. ¿Por qué? Porque es como de... De porcelana. A ver, a ver. Es como de porcelana. No tiene ni un barro, de verdad. ¿Sabes qué? Siento yo que es... No, no tiene... No, nada. Ni un pelo enterrado. No, nada. No, efectivamente. ¡Wow! Nada. Perfecta. Hablando de quien la está rozando también, es Esther Expósito. Vean nomás. Ahí está. Ella se le entregó un premio, un reconocimiento a su trayectoria. ¡Se oscureció el pelo! Sí. Un poquito sí. Un poquito sí. Así es. Y se puso rojo el ojo de imagen de Azteca y le hicieron un cambio. Yo quiero con esa misma persona. Porque son buenos aquí. ¡Miradla! Guapa, guapia, roja. Bueno. Sí, vean nomás. Y el extintor. Pásame el extintor. Combina con mi vestido. Sí. Oye, te va a quitar el rojo del ojo, ¿no? Oye. Así déjalo. Exacto. Señora, siéntese, prepárese, porque ahí viene Gabriel Soto. Claro que sí. De nada, esto es para usted. Él dijo que se mete en cámara hiperbárica. Hiperbárica. Ahí estamos. Cámara hiperbárica y ve nomás. Deja bien colorado la cámara hiperbárica. Ahora, lo que no... Con todo respeto para Gabriel Soto, sus tatuajes no son los mejores tatuajes. Estoy de acuerdo. No tiene tan buen gusto de tatuajes. Ok, de elección. Es lo único, Gabriel Soto, que yo... Tiene esa área de oportunidad. Y se pueden corregir. Entonces, se vale. Sí. Se puede corregir. Si ya lo corrigió Cristian Nodal. Exactamente. ¿Por qué no lo haría Gabriel Soto? Bueno, pues vámonos con Lucecita, Cristal. ¿Qué nos tienen? Ponte bonita. Me estoy metiendo de más. Mi Cris preciosa. Llegó el momento en que nos da los mejores consejos para ponernos más bonitos todavía. Hago lo que puedo, mi Luz. Pero mira, en esta ocasión les voy a compartir unos tips para lucir unos labios más carnosones, como nos gustan. Sin necesidad de andar teñetando nada. Ay, no, y luego quedan como raras, como que se ven, no sé. No, no queremos labios falsos. Solamente con el maquillaje un toquecito. Vamos a ver. Ay, yo me interesa esto. Hola, hola, familia de Venga la Alegría. Ya estamos en Ponte Bonita. En este tutorial les voy a compartir algunos trucos del maquillaje para que tus labios se vean estéticos, carnosos, con volumen y que luzcan muy naturales. Así que comencemos. Este primer truco consiste en lo siguiente. Vamos a utilizar un corrector muy similar al tono de tu piel y voy a cubrir los labios por completo. Y como el delineador de labios se volvió a poner en tendencia, voy a utilizar uno en tono café y aquí es donde podemos aprovechar a hacer un buen diseño. Justo debajo de los labios voy a hacer la línea. Ya vieron, es justo debajo. Y también en el labio superior. Mis labios son gruesos, pero les estoy dando un poquito más de forma para que se vean mejor proyectados. Miren, sí cambia. La idea es subirnos un poquito de tu línea natural. Y lo siguiente, después de haber hecho el diseño, voy a rellenar los labios muy cerca de la comisura. Dejamos como un poquito limpio la parte del centro porque después voy a utilizar un labial mate en un tono más claro. Y este sería el resultado. Véanlo a detalle. La verdad es que sí se ve la diferencia. Ahora nos vamos al segundo truco. Utilizaré un delineador con color y si no tenemos, no se preocupen, podemos usar un labial normal y una brocha delgadita. Voy a empezar con este porque haremos unos trazos para que tus labios se vean más gruesos. Lo primero es una X, justo en el centro del labio. Podemos escoger el color que queramos. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Ahora lo voy a intentar con la brocha y voy a marcar justo debajo del labio una línea y después una línea en el centro. Tomamos como referencia este punto con el mismo delineador rellené justo la parte del centro del labio superior. Ahora voy a utilizar un labial un poco más claro que el delineador. Y así es como quedarían después de rellenar con el labial y eliminar todas las líneas. Ahora nos vamos al siguiente truco. Después de delinearnos, ponernos el labial, el que va a ser la diferencia es el corrector que utilizamos para la ojera. Voy a aplicarlo con una brochita y con unos golpecitos justo en el centro del labio, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y vean ustedes, con ese toquecito de luz cambiamos por completo la perspectiva de los labios. Y bueno, ahora veamos el último truco. Como soy muy fan del labial rojo, no lo podía dejar a un lado. Aquí lo vamos a aplicar de forma normal. Después de rellenar con el labial rojo, voy a utilizar un corrector un poquito más claro y vamos a contornear todos los labios. Para que se vean más glamurosos. Esto fue Ponte Bonita. Les mando un besote grande y un abrazo con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Ay, qué tal! A mí me encantó, Cris, porque mira, sí, tú eres bocona, pero es un hecho que para que se vean mucho más, tengan esa presencia, el brillo que le pones y ese delineador por fuera, que de repente nos da un poquito de miedo, se ve súper bonito. Si tienes el labio delgadito, es mucho más sencillo que abusen un poco más de esa línea. Yo obviamente, si no me iba con una bocota que dije, no quiero exagerar, pero inténtenlo, practíquenlo, pueden volver a borrar, no pasa absolutamente nada y tienen unos labios con volumen como nos gusta. Exacto, y con ese brillito que le das, se ven así, es increíble como la luz cambia. Hasta yo queremos hablar así. Hasta estamos bien trompudas, pero nos vamos con Tabatita. ¿Y trompis? A ver, trompuda. Tabatita, me encanta que siempre nos traes propuestas amigables con el medio ambiente para salvar al planeta. Correcto, mi pato, qué bueno que te guste porque es importante ponerle atención a ello. Esto se llama lombribanca, es una banca que sirve para sentarnos, pero en la parte interior tiene muchas lombrices que son maravillosas que producen humus y este humus es composta pura. La idea es colocar estas bancas en zonas de la ciudad y reinterpretar nuestro alrededor más amigable con el planeta. ¿Te parece? Lo vemos. Vamos a verlo. Cualquier cosa en Huertos, Tlatelolco o en arroba Tabataharil Real les mando más información. Chequen esto. Quiero presentarles a las protagonistas de este reportaje estas hermosas lombrices. Por cierto, una lombriz de tierra puede tener hasta cinco corazones. Y chequen esto, por favor, se llama lombribanca. Pongan atención. Principalmente es para sentarnos, para tener un tipo de asiento para nosotros. Y algo muy bonito es que por debajo tenemos unos organismos maravillosos que nos ayudan a hacer algo con nuestros residuos orgánicos. Las lombrices juegan un papel muy importante dentro de la lombribanca porque gracias a ellas podemos transformar la basura orgánica en una composta, en algo bueno y nutritivo para la misma tierra. A través de sus intestinos se van produciendo todos estos residuos y van a tener como producto esto negrito que tenemos aquí que se llama humus de lombriz. Este es un abono perfecto para nuestras plantas. Esa es la lombriz roja californiana. Las lombrices son organismos séciles y les encanta estar como muy juntas y sobre todo en espacios donde no haya luz, donde esté oscuridad y aparte donde esté húmedo. Todos nuestros residuos orgánicos van en el interior, un poco de tierra, las lombrices y sucede la magia. Así es. Todo suma, ¿no? Sí, excepto carnes, huesos o algo quizá muy ácido que pueda llegar a lastimar el cuerpo de nuestras lombricitas. Perfecto, vamos a poner estas acá que eran cascaritas de unas nueces. Estos de por acá, buenísimo. Y ese humus significa mayor sustrato para la tierra y se puede utilizar para huerto y para hortalizas. Este material de la lombribanca también es como resistente al medio ambiente. Sí, se llama plastimadera, o sea, en contacto con el exterior puede durar más de 100 años dependiendo del cuidado que le demos. Gracias a ellas podemos generar un sustrato mucho más efectivo en cuestión de tierra y de plantación. Este es un ejemplo viviente de que podemos tener una lombribanca muy cerca donde existan pues muchos residuos orgánicos como serían restaurantes, hospitales o escuelas. Una increíble propuesta, recuerden, lombribanca, de eso se trata digamosle sí a la vida, que igual lo sugieran en su comunidad. Sí, sobre todo hacernos responsables de nuestros residuos aquí en la ciudad. Me encanta, chequen todo como arroba huerto tlatelolco, gracias por compartir conocimiento y sabiduría de la naturaleza. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría. Que venga la alegría. Genial, déjenme siento tantito aprovechando. Buenos días, querida familia, es momento de casados a primera vista y en este momento vamos a platicar de la pareja que después de mucho, mucho parece que ya avanza por buen camino. Adriana y Ernesto ya hablan, ya convive, ya hace chistes. Era lo que tú decías, hasta estando, pero salió, ya te va a hacer competencia. Bien, bienvenido. Ya hubo acción, ya hubo acción. Eso dice. Sí. Eso parece. Ya hubo acción. Lo vimos. Coitorreo. Sí, coitorreo. Mira, pues que ya lleva el agüita mineral y el alcohol. Y lo que me da mucha risa de Ernesto, que Ernesto era súper reservado, llegó agarrando la botella de vodka y dijo, esta noche sí se va a dar. No, pero... Esta noche. Pero primero se portó fatal porque dijo, tengo que ir a darle de comer a los perros y ella, ¿qué? ¿Cómo que le vas a dar de comer a los perros? Dale de comer a este perro. Y le dijo, me voy a meter a bañar. Y ya después ya no vimos nada. A mí me da mucha ansiedad, no entiendo, o sea, sí está bien que ames a las mascotas, pero hay perritos que ni conocen y estaba con ella y a lo mejor alguien más les puede dar de comer. Yo que ladraba, Nesco. Ladraba y no. O sea, ¿no son de los perros? No. No. No, por eso se enojó. Por eso imagínate. Ahí hay química. Ahí es donde le dicen lo de los perros, entonces obviamente ella se enoja. Ese se me gustó mucho porque cuando te gusta alguien, te ríes, juegas. No te quiten ni los calcetines, mija, órale. Mira, qué bonito. Yo hubiera creído que esta pareja de plano, o sea, no tenía química, pero si se está dando ahí algo, es que... Sí, es que ella siguió. Ese es el día después ha sido mi paciente, después de que cuchiplancharon, muy contentos. Y él lamenta el agua, él dice, a ver, venga, chapoca. Venga. Venga, cheico, pere. La chopeó. Yo le voy a decir a Adriana que ese traje de baño no está nada sexy. Bien hecho, pero es un vestido, ¿no? No, trae un short seat, como que se levantó de dormir y así se metió al jacuzzi, pero bueno, ponte más sexy. Adriana, ¿tú qué tanto has insistido con la cosa sensual? Es que no sabemos qué pasó en la noche ni cómo estuvo Florecita, a lo mejor dijo, ahorita me salgo mejor en pijama. Es que también no tengan miedo a caos. Claro que sí. Pues ahí dice la placa, consumaron matrimonio. Consumaron, Luz Helena. Sí tuvieron su... Consumaron es que... Ya, es que ya. El tema es que no hablaron tanto en este capítulo, como que no supimos si estuvo bien, si... o muy malo. ¿Qué querías, Cristal, ver las imágenes? No, que mamí. Yo no quería comprar. Yo no quería comprar. No quería ver qué gestos. A ver, oye, pero ella ha sido súper paciente y ha sido muy linda y la verdad está confiando mucho en los especialistas porque dice, bueno, es que si lo pusieron para mí es por algo, por algo que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta y que tal vez por eso también en mis otras relaciones no he funcionado. Pues mírala, mírale la cara, interpreta. ¿en qué lugar mágico están? Mira. ¿Qué es Querétaro? Creo que es Querétaro. En Querétaro. En un glamping. Qué bonito lugar, se me antojó. Glampiando. Se ve bien padre el lugar, la verdad, sí tuvieron una buena decisión del lugar, tiene una vista fantástica y amorosa por lo que veo. Amorosa. Y a ustedes les recuerdo a todos ustedes casados a primera vista ahora los sábados de 7 a 9 de la noche por Azteca 1. ¿Dónde estamos querida familia? Esto es la pieza clave 10.38 de la mañana en este momento. Invito a Jimena Longoria que llegue a la primera pregunta. Tú sabes todo y de todos los temas. Ya saben ustedes, hay que contestar de manera correcta y descubrir en la pizarra quién es el personaje a partir de la pieza clave. Primera pregunta dice nombre del... Mauricio, esto me está riendo porque está difícil, ¿verdad? No, no está difícil. Acabamos de decirlo, Ricardo, ya hace un segundito. A ver. Nombre del jugador de la selección mexicana que repitió tres veces un penal contra Honduras. Lo acabamos de decir. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Segundo cuatro. El chino. ¿El chino? Mauricio, no te burles. ¿El chino qué? Cuando siembras en tu casa. No, yo te dije el chino. Cuando siembras en tu casa para ver si hay zanahoria, si no, ¿tienes una qué? Pues una huerto. Huerto. Huerta. Huerta. ¡Ahí está! ¡Puntos! Soy tan inteligente, es que yo no pongo atención a mis compañeros que hablan de eso. ¿Andas de una inteligencia? ¿Andas de una inteligencia? Número cinco, vamos a ver cuál es. No sé, pero seguro es un comercial de shampoo. Es chubapa. Siento que es Thalía. Siento que es Thalía. ¿Podría ser? Es buena apuesta. Yo tengo mis dudas. La respuesta es... Incorrecta. Ay, Dios mío. Incorrecta, incorrecta. Vamos, Sergio Sepulveda. Esto dice, cantante que se resbaló recientemente en su concierto en la Arena Ciudad de México. Luis Miguel. Esa respuesta es... ¡Correcta! Eso. Vamos a ver la pieza clave, número 11. Aquí tenemos la número 11. Vamos a descubrir la número 11. Ahí está la nariz. Ahí está nadie. Parte de la boca. Es la señora Verónica Castro. La señora Verónica Castro. Respuesta... Incorrecta. 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 Cristal Silva, observa bien y dime cuántos años tiene al aire ventaneando y no mires a Ricardo Casares. Uy, no. A ver. Hasta que cumple cuántos. Vas bien, vas bien, vas bien. 25, 26. Vas, 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 vas cerca, vas cerca. 27, 28. Dilo, ya lo habías dicho. 25, 28, 28. No. Dijiste 25, 26 y 28. Está por ahí. 27. ¡Correcto! Son los tres, más o menos los de Azteca, pero no sé cuántos más. Bien, bien, 27. Está bien, te doy chance, saca por favor la pieza. Gracias, compañeros. Vamos a descubrir. Número 16. Tanto para él. 16, tanto para un 16, que aquí está, pero parte de la comisura de labio, mira nada más. ¿Qué bien es? Ya lo podemos ver, la comisura de la boca. La del blanco. Segundo uno. Es de aquí. Segundo dos. Rocío Sánchez. Rocío Sánchez, a su ara. Esa respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Incorrecta! Capi Pérez. ¡Ábrete! Dígame usted por... Menciona los nombres de los hermanos de Malcolm, el de en medio. Esa tu época. Ya voy a decir. Segundo uno. Dewey. Dewey, muy bien. Dewey. Con dos tengo. Francis. Francis, ya, con esos dos. Con esos dos. Esa tu época es... ¿Cuál me faltó? Correcta. Correcta, te faltó nada más. Ritz. Ritz. Y Jimmy. Y Jimmy. Ahí está, ya lo tiene. Saque usted la pieza clave, por favor. Vamos a buscarla. ¿Qué número es? Número 8. 8, 8. Vamos por la 8. Es una buena para ver el ojo. ¡Ah! 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 Bien. Toma distancia. Toma distancia. Es... Segundo uno. Lucero. Lucero. Esa respuesta es... ¡Fabricio! ¡Correcta! ¡Bien! 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 ¡Bien, Lucero! Ahí la tenemos. Gracias. Y a usted, a Lucero, tan guapa como siempre, así terminamos la pieza clave en esta ocasión, bien jugado por Cappy Pérez, descubriendo perfectamente... ¡Bien! 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 ¡Bien!